Hola amigos, soy Yosani Fuentes, modelo Y Fantasy. Los invito al auténtico desfile de modas que te hará vibrar todas tus emociones. Este 20 de noviembre, ven y disfruta de Smack No Evento, uno de los mejores desfiles del estado Tachira. No esperes que te lo cuente y vive esta experiencia Y Fantasy.